Julian Assange apela al Tribunal Supremo de Suecia en último intento de persuadir a un juez sueco a levantar la orden de detención emitida contra él. Los abogados de Julian Assange van a intentar convencer al Tribunal Supremo de Suecia de que las graves limitaciones impuestas a las libertades de Assange desde que solicitó asilo en la Embajada de Ecuador en Londres en 2012, con el fin de evitar la extradición a Suecia, son poco razonables y desproporcionadas en relación con su caso, informa The Guardian. Después de que el Tribunal reciba los argumentos de los abogados de Assange, debe decidir si accederá a su solicitud de escuchar la apelación. Per Samuelson, uno de los abogados de Assange, ha comentado que han ampliado y profundizado sus argumentos contra la orden de detención. Hemos entrado en más detalles sobre los juicios y protocolos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, profundizando nuestra investigación más allá de las limitaciones de la ley sueca, y llevándolo mucho más hacia la ley europea, ha anunciado Samuelson.